Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto me va a saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima. Ya estamos listísimos para compartirle lo que está sucediendo a nivel nacional. Bueno, resulta que tenemos canales de baja presión y muchísima actividad hidrometeorológica, lo que está afectando, por supuesto, el interior de la República Mexicana con importantes precipitaciones. La trayectoria de la onda tropical número 19 es sobre las costas del Pacífico. Por supuesto, la onda tropical número 20 ya ingresando prácticamente hacia la zona sur del territorio nacional y la nubosidad de la depresión tropical 5E sobre las aguas del Pacífico. Están generando importante nubosidad hacia el interior de la República Mexicana y, bueno, aparte de los canales de baja presión, están generando importantes precipitaciones. Un sistema frontal hacia el norte del territorio nacional también genera posibilidad de precipitación sobre la región norte del territorio nacional. Podemos observar claramente dónde se está desarrollando, bueno, ya gran parte de la República Mexicana, una actividad hidrometeorológica específicamente hacia la región noroeste, occidental, centro, sur, hacia la península Yucatán noreste de la República Mexicana, hacia la zona oriental del país. Tenemos actividad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y, por supuesto, los vientos superiores a los 50 kilómetros por hora. En tanto, las condiciones que se van a estar dando en el transcurso de esta noche, ya el radar nos marca la actividad nubosa. Y es que, bueno, podemos observar nubosidad importante en gran parte de la República Mexicana. Como lo mencionaba, en la región noroeste, hacia la zona central, hacia la zona occidental, al oriente, por supuesto, del país, hacia la península Yucatán, específicamente tenemos una gran supercelda allá en Yucatán y también hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec tenemos superceldas importantes. Hacia la región noreste del territorio nacional también podemos observar la actividad nubosa que se está desarrollando en el transcurso de esta noche, lo cual va a generar, por supuesto, precipitaciones importantes, como ya le mencionaba. Hacemos un zoom al mapa y vamos a ver específicamente Tamaulipas. Ya en este momento se están generando lluvias acompañadas de actividad eléctrica para la capital del estado y es que en Ciudad Victoria ya se está desarrollando esta actividad precisamente por esta supercelda que se ve bastante marcada, que abarca desde Ciudad Victoria hasta Ciudad Mante. Tenemos actividad, por supuesto, todavía un poquito más hacia el norte y en la frontera del territorio tamaulipeco, específicamente en Nuevo Laredo. También en el transcurso de esta noche se van a estar desarrollando lluvias importantes de forma intermitente y de forma como chubascos acompañados también posiblemente de actividad eléctrica. Esta nubosidad que estamos viendo que se está desarrollando en este momento va a estar avanzando hacia el Golfo de México. Esto quiere decir que esta supercelda que está en Ciudad Victoria va a estar saliendo por Soto La Marina. Tenemos alta posibilidad de precipitación sobre la zona sur de Tamaulipas, específicamente en Tampico Madero Altamira, que alcanza apenas un 40% en el transcurso de las próximas horas. Posiblemente alcancemos hasta un 50%. Vamos ahora a conocer las temperaturas en el estado tamaulipeco. 33 grados centígrados para Laredo, como les estaba comentando, tenemos actividad de lluvias y precipitaciones. Las temperaturas aún no descienden. 30 grados centígrados para Reynosa, 31 para Matamoros, en la capital del estado. Es donde tenemos la temperatura más baja. En este momento tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, con la misma sensación térmica. En Soto La Marina, 33 grados centígrados. Y en el Puerto Jaibo, 29 grados centígrados, con una sensación térmica al momento de los 34 grados centígrados. Vientos que viajan del este, sur el este, 21 kilómetros por hora. Una media relativa que alcanza un 77%, una condensación de 24 grados. La presión marométrica estable, 1,012.9 miliguares, con tendencia a incrementar. La posibilidad de que llueva, como les comentaba, es baja de un 40 y podría incrementar en el transcurso de las próximas horas, en el transcurso de la noche madrugada, hasta llegar a un 60%. Tenemos un cielo parcialmente nublado. Una máxima del día de hoy que alcanzamos hasta los 34 grados centígrados. Y una mínima que se vivió en los 26 grados centígrados. Vamos a conocer las condiciones para los próximos 7 días después de este breve mensaje de Grupo Educativo Madero. Las condiciones para los próximos días. Para el día de mañana, martes, esperan tormentas matutinas, 31 como máxima, 25 como mínima. Mismas condiciones para el día miércoles. También se esperan chubascos para el día jueves. Tormentas dispersas, 30 como máxima, 25 como mínima. El día viernes también tormentas matutinas, 31 como máxima, 25 como mínima. Sábado tormentas dispersas, 30 como máxima, 26 como mínima. El domingo nuevamente lluvias, tormentas dispersas, 30 como máxima, 26 como mínima. Y el día lunes de la próxima semana se esperan tormentas matutinas, 31 como máxima, 26 grados centígrados. Será nuestra mínima. Así que toda esta semana se esperan precipitaciones, se esperan lluvias. Tómalo en cuenta, salga temprano de casa porque principalmente se pronostican para las primeras horas de los días. Es decir, para las madrugadas y en las mañanas. Así que tomen cuenta para que salga con tiempo de casa, para que normalmente cuando esto sucede, el transporte público pues desciende. Es decir, que hay menos transporte público para que salga tempranito de casa. Si usted es conductor, maneje con muchísima precaución, no rebase, el pavimento mojado es mucho, muy peligroso. Y por supuesto hay que cuidar a los patrones, no hay que mojarlos. Ahora sí vamos a conocer las condiciones para el día de mañana, específicamente en el territorio nacional. Tendremos un nuevo frente frío. Este va a estar ubicado sobre Chihuahua y sobre Coahuila. Muy posiblemente toque a Nuevo León y de ahí se va a recortar hasta Estados Unidos. Es decir, que muy posiblemente no cause efectos en Tamaulipas. Todavía tendremos la onda tropical número 19 hacia el Océano Pacífico. Y la número 20 va a estar abarcando desde Veracruz hasta Oaxaca, generando precipitación. Y los canales de baja presión aún persisten al interior de la República Mexicana, todavía generando lluvias, lluvias acompañadas de actividad eléctrica y nubosidad importante sobre el interior de la República Mexicana. En Información Solar, el guapo Astro Rey el día de mañana nos dice Buenos días a las 6 de la mañana con 59 minutos y se despide de nosotros a las 20 horas con 16 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Spey y te agradezco como cada noche el gentil y la mala patrocina de Grupo Educativo Madero. ¿Sabía usted que México ocupa el primer lugar en obesidad? Bueno, para eso le recomiendo que haga una hora como mínimo de ejercicio diariamente. Por eso también le recomiendo asistir con los expertos Héctor Sertucha y Tampico Sport Gym. Ya tenemos aquí en la pantalla los teléfonos y también tenemos la dirección para que asista con los expertos en nutrición. Muchísimas gracias. Recuerde que salud es belleza.